Hola amigos, acá César de vuelta. Hoy es un viaje un toque inesperado porque se suponía que tenía que ir a otro lugar, a otro terreno, pero bueno, no se pudo en esta ocasión, así que estoy de vuelta en el Labra Vieja. Voy a buscar donde poner mi refugio y después les voy a seguir contando un poco de cómo va este viaje porque va a ser un viaje corto, me voy mañana, voy a pernoctar nada más, pero quiero hacer algunas cosas que me estuvieron preguntando. Bueno, ya elegí el lugar donde voy a poner mi refugio. Me voy a poner a hacer mi refugio, pero una de las cosas que les quería mostrar, porque una de las cosas que me estuvieron preguntando es si se podía salir con una mochila de 40 litros en invierno, por la cantidad de equipo, 40 litros. Y mi riñonera, pero bueno, eso es una parte y es un sistema que uso yo. Ustedes pueden usarlo o no, es un problema. Lo único que les quería mostrar, refugio, siempre afuera. Acá tengo mi tarp, tengo las estacas, tengo mi línea de cresta, voy a montar un plow point y en un rato volvemos. Bueno, acá tenemos el campamento, tengo hecho el plow point, que va a ser mi refugio. Ahí tienen el tripode inventado. Lo que tenemos acá es un... Vamos a ponernos del otro lado, así el sol nos deja ver. Es un Dakota Hall Fire, fuego Dakota. Lo hice porque solamente lo voy a necesitar para cocinar, así que no tengo drama. Pero, es una buena manera de hacer un fuego contenido y no joder nada. Ahí tienen mi refugio. Puse la hamaca a modo de vivac para mantener los mosquitos alejados. Y ahora van a ver lo que va a ser la comida y les voy a explicar por qué. Porque no debería estar acá, pero estoy. Acá de vuelta. Me estoy haciendo el almuerzo, un poco tarde, pero bueno, me lo estoy haciendo. Como les decía antes, no tenía que venir acá. No tenía que venir a Labra Vieja hoy acá. Pero, lamentablemente, el terreno que tenía que ir a explorar para dar futuras clases no se pudo, porque la persona que me tenía que llevar para entrar está enferma. Así que estaba acá en la isla y dije, así, me voy a Labra Vieja y paso todo el fin de semana. Total, las provisiones las tenía. Bueno, vine acá a pasar el fin de semana. Tengo comida para todo el fin de semana, agua para todo el fin de semana, porque si iba a ir a explorar no pensaba perder tiempo en buscar comida. Así que, nada, va a ser una muestra de lo que es el otoño acá en Buenos Aires, Argentina, en el Delta del Tigre. Como ven, estoy en remera porque está haciendo casi 18 grados. A la noche va a refrescar muchísimo. Ya vieron cómo armé mi refugio. Ya están viendo qué hay para comer. Van a ver todas, vamos a, voy a hacer todas comidas que las pueden hacer con cosas que van a sacar del chino. Así que no van a tener drama. El menú de hoy. Chori a la sartén, porque la leña no está haciendo buena brasa, con cebolla colorada rehogada. Disculpen si no llego a filmarme bien hoy, porque la verdad que no hay una mísera luz y no salgo. Pero bueno, vamos a hacer el intento. El menú de hoy son capelletinis con salsa calabresa. Calabresa, media pobre, porque no tiene tomate, pero bueno. Es chorizo colorado y cebolla morada. Ahora la voy a rehogar y mientras tanto se está hirviendo o empezando a hervir los capelletinis que están ahí. Ya los tengo pre-hidratados, así que lo único que tiene que hacer es romper hervor y prácticamente ya están. Eso es un tema que tienen que verlo, porque este tipo de pastas por lo general son deshidratadas. Entonces, el mayor tiempo de cocción que tienen y mayor desperdicio de agua que tienen es hidratándolas. Entonces si uno las puede dejar en remojo un rato antes, salen perfectas, créanme. Eso que ven ahí son los capelletinis con la cebolla rehogada y el chorizo colorado. Yo estoy muerto de hambre. Bueno, no sé cuánto me están viendo o cuánto no, pero ya cené, me estoy tomando un café. Hace muchísimo frío, pero muchísimo frío. No sé si se llega a ver el aliento, pero hace mucho, mucho frío. Yo le estoy entrando de postre, por si la comida no fue lo suficientemente calórica, mantecol. Que es otra cosa que veo que cuando la gente arma sus raciones, más para invierno, no le dan bolilla. El mantecol no es tan caro por la cantidad de proteínas y grasas que tiene, fuera de joda. Es muy buen alimento de ataque. Es que incluso lo pueden usar hasta de un desayuno si tienen que salir corriendo, en lo que se respecta a raciones. Tiene un montón, un montón de calorías y un montón de proteínas. Y está buenísimo. En fin, no me queda mucha batería, así que a la noche, más a la noche, voy a ver si puedo pescar algo. Y si no, me iré a dormir y mañana será otro día. Gracias. Hola amigos, acá César. Mañana día 2. Casi no tengo batería, la posta es esa. Y no sé qué o cómo voy a hacer para grabar el almuerzo. Porque sinceramente no creo que me alcance la batería. Así que, por lo menos estoy acá mostrándoles el desayuno. En el fuego tengo mi café. Y lo que voy a desayunar hoy, que ya me vieron desayunarlo un millón de veces cuando vengo de viaje, es cereales. Yo tengo la costumbre de desayunar cereales. Así que cuando puedo y viajo, desayuno cereales. Acá tengo exactamente 150 gramos de granola. Lo cual es una guasada. Yo estas bolsitas las meto ahí y son... Me las dan en la dietética cuando voy a comprar los cereales. Sinceramente tengo un montón en mi casa y el otro día dije, ¿por qué no? Bueno, acá adentro de este tachito me entran dos raciones de capelletini. Con dos raciones de cereales y prote. Esto es una medida de proteína de suero lácteo. Solamente esta medida, así como la ven, tiene 30 gramos de proteína. Es una animalada. Aparte, lo mejor de todo es que viene con gusto a chocolate suizo. Así que es una bomba, riquísimo. Y va muy bien para el desayuno. Más para un desayuno, como les decía yo, el mantecol. Un desayuno de ataque. Solo que uno lo abre. El mantecol ya está listo. Pero esto uno lo abre. Le agrega un poco de agua y adentro. Ya está. Y tienen un desayuno espectacular. Yo ahora, cuando termine de desayunar, voy a ver si puedo llegar hasta la casa de un vecino, acá cerca. Acá cerca, relativamente cerca. Y ver si me hace la gauchada de cargarme un poco el celular. Si está y me puede cargar el celular, joya. Podemos seguir grabando. Si no, va a tener que ser la despedida de este viaje, este video. Creo que voy a tratar de subir todos los videos a uno solo y hacerles un solo video. Porque no va a tener sentido. Si no. Son todos videos muy cortitos. El video de ayer de la cena salió malísimo. Porque el celular no me está mandando bien. Así que, nada. No es uno de los mejores viajes grabados. No era la intención tampoco grabarlo, lamentablemente, este viaje. Pero bueno, surgió. Así que... Vamos a tratar de ver lo mejor posible. Lo bueno que hizo esto. Bueno amigos, no sé cuánto van a poder ver de esto, pero acabamos. Tengo mi arroz hirviendo. Voy a poner mi sartén a calentarse un poquito. Con el aceite. Muchas veces se les pega la comida en estas sartenes así de ser inoxidable, por el simple hecho de que no las calientan. Hay que calentarlas. No hay vuelta. Si no está caliente, se va a pegar todo. Lo que vamos a preparar es arroz a la calabresa. Y este video se lo quiero dedicar a mi amigo José Martín. Y a mi amigo Alan, al cual le estoy asmanando esta receta. Nada más que él la otra vuelta la hizo con salame. Y yo la voy a hacer con chorizo colorado, igual que anoche hice los capelletinis, pero el video salió horrible. Es una cebolla. Yo tenía cebolla morada en casa, o sea... No tiene por qué ser morada. Salame o chorizo colorado. Son todas cosas que no necesitan refrigeración. Son todas cosas que se consiguen muy comúnmente acá en Argentina. Así que lo pueden reemplazar por el tipo de embutido que ustedes prefieran. Depende en qué país estén, ¿no? Obvio, porque los videos últimamente los ven de todas partes. Especialmente por Instagram. Sé que le estoy dando la espalda a la cámara, pero bueno, perdón. La otra ventaja, siempre insisto con esto, pero... Que tiene llevar chorizo colorado o llevar salame cuando vienen acá a la isla. Es el hecho de que lo pueden usar de carnada. Anoche, lo único que salían eran mojarritas. O sea que si hubiese venido en planes de... Cuando ven que el agua está por rebalsar, Sáquenle la espuma. Y van a ver que no rebalsa. El chorizo, obvio, está ya está cocinado. O sea, lo único que tienen que hacer es simplemente robar un poco la cebolla y saltear el chorizo. Miren qué belleza, como no se queda nada pegado. Voy a colar el arroz y saltear el chorizo. Me viene de este lado, así tal vez podían verlo mejor. Yo ya tengo el chorizo rehogado con la cebolla morada. No sé si ven todo el aceite. Ahora lo único que hacen Es agregar el arroz que hirvieron. Volvemos un poquitito al fuego y mezclamos. Y ya está listo. Esto es una comida ideal. O sea, tienen proteínas, tienen grasas, tienen carbohidratos. Tienen todo lo que ustedes van a necesitar y lo que van a gastar estando acá en el monte. Porque la leña no se corta sola, el agua no se corta sola, la comida no se consigue sola. Bueno, esta la trajimos, no obvio está. Pero, la idea era también mostrarles recetas comunes. Porque, uy, es una bomba esto. Porque, sinceramente, vemos un montón de videos de gente de afuera haciendo comida y nosotros tenemos flores de comidas de campo para hacer. Así que, es una manera también de mostrarles un poco lo que es cosas típicas del monte en Argentina. Bueno, me vine acá a sentarme un poquito al fresco, porque la verdad que está haciendo calor. Estoy en remera. Anoche tenía puesto la remera, camisa, buzo y campera. Y así todo, y el yemac para protegerme el cuello. Y así todo se sentía el frío. Esa es la joda acá en otoño, en la isla. O es un otoño medio raro porque ya lo estamos terminando, pero hay mucha amplitud térmica. O sea, nunca hay que confiarse. Bueno, voy a disfrutar de esta comida y voy a terminar de empacar e irme. La verdad, tuve suerte, me pudieron cargar el celular. Es una bomba. No, no hay vuelta que darle. Voy a filmar la salida y después le voy a mostrar el postre porque tuve suerte, tengo suerte. Es temporada y los frutales que están abandonados acá están todos repletos de fruta. Así que tal vez me lleve un poco para casa para mi madre, que le gustan los pomelos rosados. Hay unos pomelos rosados hermosos. Bueno, me estoy volviendo. Como ven, el río creció un montón y vinieron los vecinos. Ya me están espantando con la música. La verdad, fue un viaje medio accidentado, fue un viaje divertido, fue un viaje donde comí muy bien. Y ahora quiero aprovechar para mostrarles la gran suerte que tenemos acá en la isla. Eso que están viendo ahí, pomelo rosado, dos. Miren lo que es la cantidad de fruta que tiene. Yo ya me llevo una bolsa para mi madre. Ahí arriba, níspero. No es época, pero la hoja es muy buena en infusión para el dolor de garganta. Quinotos, están verdes todavía. Los tallos tienen esas espinas, ven. Están muy buenas para poder usarlos de palo de carnada. Y después, naranja. Es muy común acá en la isla, porque muchos de estos terrenos eran fincas fruteras que terminan siendo abandonadas. Y nada, quedaron las plantas a la vera de Dios y dan fruta. Y nada, quedaron las plantas a la vera.